Nos vamos ahora hasta los teatros, donde podremos apreciar tanto danzas como óperas. Sin embargo, a veces olvidamos que estas demostraciones artísticas provienen del pueblo, de las calles, los barrios y los callejones que en un momento del tiempo fueron testigos directos de su nacimiento. Hoy un tipo de danza aún percibe en las calles, donde emergió para resistir contra los cambios que tienen lugar en municipios negros de Sudáfrica. A continuación, viajaremos a la ciudad de Cuculeto para conocer el Pansula, una de las danzas emblemáticas originarias del país. 27 años después del apartheid, Pansula aún es fiel a su tradición y cuenta la historia de la dura realidad de los pueblos del país. El Pansula comenzó en los años 50 y 60 como una manera de responder a los desplazamientos y a las retiradas portosas. Comenzó en Alessandra y Sofía Town en Johannesburgo, donde los hombres mayores solían bailar como forma de expresión de sus sentimientos. La palabra Pansula significa caminar balanceándose como un pato. Así que la manera de andar te dirá que eres un bailarín de Pansula. La manera en la que vistes te dirá que eres un bailarín de Pansula. Y esas cosas que nos unen como sudafricanos. Pansula es un baile muy interesante y creo que hay mucha gente a la que le interesa. A la mayoría de mis colegas les encanta. Utilizábamos nuestro baile para sacar a los niños de las calles. Asuntos como los embarazos adolescentes, el alcohol, el abuso de las drogas, las bandas... Así que había muchas cosas de este tipo que nos rodeaban. Hoy en día el Pansula puede ayudar de esa manera. Besar en un pueblo es muy duro. ¿Y por qué digo esto? Por la forma, la situación ahora y lo difícil que es salir. Pero por otro lado está bien. Y el baile hace la vida más fácil si vives en un sitio como este, como Google y tú. La lista de influencias del Pansula es larga. Pero es precisamente eso lo que lo hace único. Y aquí, en Guguletu, hay más chicas bailando que chicos. Soy una bailarina de Pansula y me encanta porque es una manera de expresarme por lo único que es. Pansula es como un juego con los pies, así que es fácil que la gente lo siga. Y como he dicho, es una manera de expresar mi yo interior. Me encanta el Pansula porque creo que la manera en que lo bailamos y el juego de pies, la vestimenta, el panama, los monos... Cuando bailo, siento orgullo. Creo que soy libre cuando bailo y no pienso demasiado. Simplemente subo la música y entonces hago lo que tenga que hacer y cualquier estilo de juegos de pies, lo pruebo. Y si no lo sé, tengo que practicarla a diario hasta que lo domino. No es tan fácil como parece, pero aún así lo intento y lo disfruto a cada paso. El Pansula como baile ya no está encorsetado. Cualquiera puede bailarlo en cualquier parte del mundo. La raza no tiene nada que ver con el Pansula. Se lo podría enseñar a cualquiera. No se supone que sea así. No se trata de razas. Es para todo el mundo. Es emocionante. Es emocionante porque sientes la energía cada vez que lo bailas. Puede que parezca difícil cuando ves a una persona hacerlo, pero una vez que aprendes, también puedes hacerlo y puedes aprender algo de ello. Porque solo necesitas hacerlo paso a paso para entenderlo. El Pansula está muy de moda en los pueblos de Sudáfrica, pero puedes aprender a bailarlo en cualquier sitio. Simplemente deja que tus pies sigan el ritmo. CGTN en Español